Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, la verdad es que este video no tenía pensado hacerlo, pero muchos de ustedes me lo pidieron, así que bueno, decidí hacerlo. Para los que no sepan, se filtró, bueno, no se filtró, CW lanzó a su app un clip del próximo capítulo de Flash, en el que podemos ver a Barry y Wally peleándose porque Wally no sigue las órdenes de Barry, más que nada. Así que bueno, muchos me lo pidieron y bueno, por cierto, les voy a dejar el link de este clip en la descripción para los que no lo vieron, así lo ven y después miran mi video porque si no, no van a entender nada de lo que estoy hablando. En el clip se puede ver que Wally y Barry llegan a Star Labs después de pelear contra un metahumano y lo vemos a todos que están felicitando a Wally porque prácticamente hizo todo el trabajo él y no le dejó nada a Barry. Es lo que se puede entender en el clip. Entonces bueno, por esto Barry está enojado y le dice a Wally que mire y aprenda porque al parecer se está precipitando mucho Wally, le está gustando mucho esto de ser un superhéroe y entonces no sigue las órdenes de Barry. Y se le puede ver a Barry que está muy enojado. Pero seguramente después le pide disculpas porque esto pasa siempre. Uno se enoja, después le pide disculpas. Ya lo vimos con Caitlyn que se enojó con Cisco esta temporada en el capítulo 6 y después le pidió disculpas. Pasa siempre lo mismo. Uno se enoja con otro personaje y cuando están por terminar el capítulo le pide disculpas. Es siempre así. Así que seguramente Barry le pida disculpas a Wally. Otra cosa importante es que están por abrir el museo de Flash. Perdón, 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 perdón. Pues cuánto quiero que abran el museo de Flash. Están por abrir el museo en Star Labs que tanto pedía Wells que lo abran. El nuevo Museo de Star Labs. Para que la gente no sospeche de que están trabajando con Flash en Star Labs. Bueno, al parecer en el capítulo 10 ya veremos el museo de Star Labs abierto en la serie. Pero esto es una iniciación, se podría decir, al museo de Flash que vamos a ver en el futuro en la serie. Porque recuerden que esto ya lo vimos en la serie. A modo de visión en las Pitfalls se podría decir el futuro. Recuerden que al final de la primera temporada, cuando Barry está viajando para salvar a su madre, se pudo ver el museo de Flash. Ahora mismo le estoy poniendo una imagen en el video para los que no se acuerden de ese momento. Ahí se vio el museo de Flash. Y el museo de Flash es muy icónico en los cómics. Así que bueno, este museo seguramente lo tendremos en la serie. Me arriesgo a decir que si la serie dura 5 o 6 temporadas, lo vamos a tener más o menos ahí. Porque me parece muy pronto que ya hagan el museo de Flash en la serie. Me parece que es algo que tiene que hacerse cuando Barry ya haya tenido muchos años siendo Flash. Siendo un superhéroe. Así que bueno, yo me arriesgo a decir que en la quinta o sexta temporada vamos a tener recién ahí el museo de Flash. Pero bueno, por el momento tenemos el museo de Star Labs. Que es, sí, lo que les dije antes. Para, digamos, ocultar que están trabajando con Flash. Lo cual me parece que está bastante bien. Le da algo nuevo a la serie. Se puede ver que la relación entre Wally y Barry no está nada bien por el momento. Recuerden el video que les subí yo de las imágenes filtradas. Hablando de Accelerated Man. Recuerden que vimos fotos. Ahora mismo están grabando el capítulo 12 o 13. Así que esas fotos filtradas. Para los que no vieron ese video se las estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Estas fotos filtradas son de esos capítulos. Y bueno, se las puede ver también a Jessie. Así que seguramente esta pelea que tuvieron acá en este clip no va a ser gran cosa. Porque después se van a arreglar. Estoy seguro de eso. Pero bueno, estoy muy emocionado por el tema del museo. Porque como ya les dije antes. Es como un paso más adelante hacia el museo de Flash. Que vimos en la primera temporada. Al final de la primera temporada. Cuando Barry está en la Speed Force viajando al pasado. Cuando yo vi eso en la primera temporada. La verdad que me quedé con la boca abierta. Al igual que cuando vi a Kaelin como en Killer Frost. Digo, wow. No, esto va a pasar en la serie. Increíble. Y bueno, ya pudimos ver la Killer Frost. Ahora, ¿qué falta que veamos en la serie que ya vimos en ese momento al final de la primera temporada? Falta que veamos el museo de Flash. A Barry en la cárcel. Wow. Yo cuando vi esto, no lo podía creer. Cuando lo vi a Barry en la cárcel. Al final de la primera temporada. Digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y esperaba que lo muestren en la segunda temporada. Y ya estamos en la tercera. Y todavía no vimos nada de eso. Así que bueno. Posiblemente sea un Barry de otra tierra. O posiblemente sea el Barry que nosotros conocemos. Y se mandó alguna cagada. O hizo algo. Para terminar en la cárcel. ¿Ustedes qué opinan de eso? Díganmelo en los comentarios. Y bueno, para los que no sepan. La serie vuelve el 24 de enero. Así que todavía faltan un par de semanas. Para que volvamos a ver Flash en pantalla. Al igual que Arrow. Arrow vuelve el 25. Bueno gente. Disculpen si no pude hablar muchas cosas. Sobre este clip que soltaron los de CW. Pero la verdad es que no hay mucho para hablar. Más que nada esa pelea entre Barry y Wally. Y bueno, también el museo de Star Labs. Por cierto. Si no vieron mi video sobre quién es Avatar. Hablando sobre Accelerated Man. Que es un Flash de Tierra 19. Las fotos filtradas del set. Que están Barry, Jessie y Wally juntos. Savitar vs Grod. Vayan a ver esos videos. Y también vean el review del noveno capítulo de la tercera temporada. Que lo subí la semana pasada. Agradecería mucho que vayan a ver esos videos. Porque les pongo mucho trabajo. Y bueno gente. Yo ya me voy despidiendo. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Recuerden activar las notificaciones en la campanita. Que está al lado del botón de suscribirse. Así se enteran cuando subo video nuevo. Muchas gracias por ver. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau. 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 Chau.